Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como ya es habitual, nuestro programa, que es el Corte Académico, apoya decididamente al emprendimiento. Y cuando ese emprendimiento está de la mano de jóvenes universitarios, más aún todavía. Y si en ese emprendimiento están inmersas las plantas, los animales, decididamente tienen nuestro apoyo en nuestro espacio de difusión y promoción. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se trata sobre las plantas medicinales y el potencial que tienen para el emprendimiento. Y para eso hemos traído a unos colegas especialistas en esta materia. Ellos son unos jóvenes universitarios emprendedores. Ellos son Carla Andrea Salas Sotomayor y Víctor Vergara Puerta. Ellos son jóvenes emprendedores que estuvieron participando en la feria de emprendimiento Montuvio, que organizó la Asociación de Ganaderos del Litoral de Galápagos y en el cual las carreras agropecuarias de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil fuimos invitados para agrupar, potenciar este emprendimiento. Bienvenidos, Carla y Víctor. Gracias por hacer un espacio en su agenda de trabajo, que sabemos que es muy intensa porque ustedes viajan de feria en feria, promoviendo sus productos. Para organizarnos en la conversación, siempre las damas primero, Carla y luego Víctor. Bienvenida, Carlito. Muchas gracias por la invitación, querido John. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí. La pregunta para los dos y contestamos en ese orden. El potencial que se debe encontrar en las plantas medicinales y que las personas debemos de conocer, saber, para que podamos escoger los productos que el mercado en un momento determinado nos ofrece. Adelante, Carlita. Bueno, nuestra marca surge con una necesidad de encontrar una solución a lo que son problemas capilares. Ah, muy bien. Entonces, empezamos buscando ese remedio o esa solución a través de las plantas medicinales. Claro. Con productos completamente naturales, a base de romero, la ortiga, salvia, menta. O sea, plantas que realmente a veces no les tomamos mucho en cuenta, pero son productos de que realmente hacen muy bien a nuestro cuero cabelludo y a nuestro cabello. Y en eso la comunidad, pues, al desconocer, pues, no tiene suficientes elementos para decidir. Sabemos que Víctor es el investigador de este potencial. ¿Qué nos puede decir Víctor? A ver, justamente esto, como usted lo dijo ahorita, lo más o lo peor que puede hacer una persona es el desconocimiento. Claro. Entonces, si alguien no conoce, obviamente no va a saber lo que va a comprar o no va a saber lo que está queriendo. Claro, tiene que documentarse. Entonces, nosotros, obviamente, como dijo Carla, empezamos nuestro emprendimiento de shampoo a base de plantas medicinales. Ya. Bueno, la propiedad de plantas medicinales, por lo menos la mayoría o las que nosotros usamos, en este caso están compuestas por ciertos componentes. Muy bien. Por lo menos tiene flavonoides, tiene fenoles, tiene taninos. Claro. Además de esto, tiene vitaminas y tiene también proteínas. Ya. Que, obviamente, nosotros, estas propiedades o estos componentes, al momento de investigarlos, porque ya están redactados, ya están investigados, ya están comprobados. Está documentado, ya existe evidencia científica. Exactamente. De que estas plantas sí funcionan específicamente para ciertas necesidades. Pero ahí hay algo interesante y que tiene que ver con el hecho de la química corporal. Y tú que eres estudiante de ingeniería química, debes conocerlo y saberlo. Y por eso es que relacionas las propiedades que tienen las plantas medicinales. Exactamente. Entre estas propiedades o estos componentes, le van a dar las propiedades como tal. Ya. Por lo menos, el romero y ortiga tienen una propiedad entre sus flavonoides, entre las vitaminas que tienen, también tienen unas propiedades que son tanto bactericidas como fungicidas. Ah, muy bien. Lo que va a servir es a atacar al hongo que produce la caspa. Claro, claro. Entre casos, la ortiga, un ejemplo, la ortiga tiene una función que es, va a permitir mejor la regulación de la circulación. Claro. Entonces, por ende, va también a permitir de que en el cuero cabelludo vaya a haber también un crecimiento, o sea, una regulación en la parte de crecimiento o fortalecimiento del cabello. Claro. Justamente allí, Carla, sobre la base de lo que dice Víctor, es muy importante el haber identificado ese potencial que nosotros encontramos o tenemos en las plantas y que la sociedad, la comunidad, no lo conoce. Y es algo que ustedes en las ferias de emprendimiento es lo que hacen como emprendedores. Claro, a través de las ferias damos a conocer que no solamente existe el shampoo líquido, que normalmente lo comercializamos en todo lugar, sino que además es un producto también ecológico. Anda, ya. Ya que no necesitamos, pues, al momento de su producción, reducimos hasta un 80% en agua de lo que normalmente se utiliza en la producción para un shampoo líquido. Ah, muy bien. Entonces, tampoco utilizamos plásticos de un solo uso, o sea, también se elimina ese contaminante, por así decirlo. Entonces, damos a conocer los beneficios que tiene tanto el shampoo para el cuero cabelludo y el cabello. Claro. Y también, pues, para el medio ambiente. Y en esto es importante saber, como nos estaba mencionando Carla, que esta idea de emprendimiento ha recogido esa necesidad y esa potencialidad que tiene al diseñar un producto que se adecua a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. ¿Qué opinas, Víctor? Tú que eres el investigador del equipo, ¿cómo da esa respuesta integral a esta necesidad? A ver, bueno, como vemos aquí, tenemos nuestro producto. Sí. Este es nuestro producto. Es una barra sólida. Ya. Como lo dijo Carla, no, la parte de producción, no se necesita mucha agua como tal. Ya. Entonces, ya esto es una ganancia. Claro, es una economía del agua, ¿no? Además, es fácil transportar. No, bueno, este es nuestro empaque. Claro. Nuestro empaque es ecuamigable. Ya. Es directamente a base de un papel que es biodegradable. Ya. Entonces, ya vamos ganándole más. Claro, ya eliminamos el plástico en el proceso. Las etiquetas tienen tinta que también son tinta ecológica. Ya, muy bien. Entonces, es otro factor en el cual todo nuestro producto es ecuamigable directamente. Claro. Y otra parte importante es que no hacemos pruebas en animales. Ah, ya. Entonces, generamos ciertas partes de allí que ayudamos tanto al medio ambiente, a los animales y obviamente las plantas que utilizamos que deberíamos conocer un poco más de ellas. Claro. Y es justamente lo que ustedes hacen en las ferias de emprendimiento. O sea, cuando se promueve, se difunde, se da a conocer a las personas que los visitan. Y allí es importante también que nosotros como consumidores encontremos en ese conocimiento que los jóvenes emprendedores nos traen aparejado a partir del aprovechamiento sostenible que hay de las plantas medicinales. Estamos conversando con nuestros amigos Víctor Vergara Puerta y Carla Salas Sotomayor sobre su emprendimiento a partir de las plantas medicinales y su potencial. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre las potencialidades que tienen las plantas medicinales y la capacidad de emprendimiento que estos jóvenes que nos visitan hoy. Hoy ellos son Carla Salas y Víctor Vergara son jóvenes emprendedores de la marca CaliVic. Cuéntenos por favor cómo nace la marca, cuál ha sido el motivo, razón y circunstancia que da origen a este emprendimiento. Primero Carlita y después Víctor, adelante. Bueno, CaliVic surge buscando la necesidad de solucionar el problema de caspa que tenía personalmente. Pues había probado un producto, otro producto y realmente nada resultaba y seguía la caspa. Y en parte también era un poco también de estrés. Por tanto, pues el 2000, recordemos que el 2020 fue un año muy duro. No, las situaciones que venimos viviendo desde el 20, el 21, ¿no? Entonces, fue sobre estrés también. Creo que todos pasamos por eso. Entonces, ese fue un factor que también generó mucha más caspa en mí. Entonces, pues yo le comentaba a él, mira, tengo esto, tú me puedes ayudar, ¿qué me puedo poner? Entonces, le dije... Me lanzaste un reto, entiendo. Sí, entonces le dije, mira, prueba, haz algo para... Le digo, si funciona en mí, seguramente funcione en alguien más. Ah, muy interesante. Entonces, pues en mi casa también mis papás también tenían estos problemas. Entonces, le dije, hazlo y en mi casa probamos todos para ver cómo nos va con esto. Ensayo y error en la misma persona, ¿no? Igualito que los científicos antiguos, ¿no? Que muchas de las veces probaban los medicamentos diseñados por ellos en ellos mismos, ¿no? Y, pues bueno, ahí anotaban la vivencia, la experiencia. Así fue. Ya. Y, Víctor, la marca CaliVic, ¿qué significa? O sea, tiene un trasfondo. Sí, CaliVic es una mezcla de los nombres de los dos. Ya. A ver, Cali, porque ya le decían de pequeña, que tienen el apodo, a Carla Cali. Cali, ya. Le decían Cali, mi Cali. Ya, ya. Entonces, a mí me tienden a decir BID. Ya, ya, ya. La universidad, mis amigos, todas las cosas. Entonces, ya, mezclamos ahí. Y dentro de esa parte CaliVic tiene la parada LID, que es vida. Ya. Entonces, era un conjunto de esa parte que formamos el nombre CaliVic. Muy bien, interesante. Y eso es importantísimo, que ese concepto se trascienda, porque luego, de alguna forma, aúpa a la marca los productos y cuenta también, pues, una historia. Carla, CaliVic, ¿qué gama de productos está en este momento emprendiendo de manera inicial? Bueno, empezamos con un producto, pues, nuestra línea es cosmética sólida natural. Cosmética sólida natural. Sí, o cosmética orgánica, por así decirlo, porque son completamente con productos, plantas, pues, productos orgánicos, ¿verdad? Ya, ¿cómo se aseguran, Carlita, de que las plantas sean orgánicas? Ya, porque son plantas que fueron sembradas, pues, y cuidadas de manera artesanal. O sea, usted le viene haciendo seguimiento desde el cultivo de las plantas. Claro. Ahí se aseguran de que sean orgánicas. Sí, así es. Muy bien. Entonces, pues, empezamos con un shampoo. Nuestro primer producto fue un shampoo de romero y ortiga. Y es nuestro producto estrella. Es el más vendido porque la mayoría, pues, tenemos ese problema de caspa. Sí. O de caída del cabello. Entonces, este ayuda tanto para evitar la caída del cabello, fortalecerlo y a la vez combatir problemas de caspa. Dos en uno, ¿no? Así es. Qué bien. Y, pues, después fuimos añadiendo lo que fue el acondicionador, los acondicionadores. Y, actualmente, también contamos, pues, con un... Bueno, mes a mes estamos tratando de incrementar, pues, un producto. Entonces, el mes pasado recién lanzamos lo que fue un desodorante natural. Ya. Pero, asimismo, la base, o sea, el concepto es que sea sólido. Sí, sólido. Que sea, como decía Víctor, fácil de transportar por cualquier medio. No es que necesitamos un recipiente especial, Víctor. Bueno, nuestro shampoo, sí. Nuestro shampoo tiene lo que es empaque ecuamigable. Ya. Es fácil de transportar, es fácil de degradar, es ser biodegradable. Muy bien. Entonces, no tenemos problema eso, a transportarlo y llevarlo a otro lado. Entonces, inclusive, si vamos de paseo a un río, nos podemos bañar tranquilamente porque el producto no va a generar daño en el ecosistema. Claro. Y también... Eso es muy importante. Y también... Sobre todo, perdona, Víctor, en las zonas rurales es bastante común todavía conservar la cultura de bañarse en el río. Y hemos podido presenciar que las personas llevan, pues, el shampoo, llevan jabón y hasta lavan la ropa y todas estas cosas. Sí, exclusivamente. Nosotros hace un par de semanas atrás nos fuimos a las siete cascadas. Ya. Inclusive llevamos nuestro producto tranquilamente allí. Y, o sea, obviamente probamos porque sabemos que nuestro producto no es dañino al medio ambiente. Entonces, lo llevamos y nos mostramos a ciertas personas que nos vieron con este producto. Ah, muy bien. Y aprovechamos también para tomar fotos y esas cositas de nuestro producto. Y es muy importante, Néstor, Carla, usar las redes sociales, ¿no? Hoy por hoy que estamos, pues, en las circunstancias saliendo, superando esta pandemia, las redes sociales se han convertido en un aliado estratégico del emprendedor. Así es. Bueno, en nuestro emprendimiento realmente los dos nos dividimos las tareas, por así decirlo. Entonces, él se encarga de la parte de la producción y yo me encargo de redes sociales, ventas. Entonces, pues, tenemos el Instagram, tenemos Facebook. Ya, como medios que les permiten llegar al público, ¿no? Y en ese sentido, en qué estado o en qué etapa, obviamente sabemos que arrancó en el año 2000, a inicios de este año, 2021, pero es importante que el emprendedor o informal del emprendimiento se vaya evolucionando y vaya llegando a ser ahora formal. En ese sentido, Víctor, ¿qué se está haciendo? A ver, ya estamos organizando lo que es el registro de la marca como tal. Ya. Ya hicimos los trámites, pero tuvimos un pequeño problema con la parte del nombre. Ya. Entonces, allí como que nos detuvimos porque, o sea, nosotros ya nos adaptamos al nombre, Cali. Ya, pero parece que hay algo ya parecido. Sí, hay un nombre que se llama Cali, pero no son productos naturales ni nada por el estilo, sino que son productos, o sea, es como una marca que revende productos de cuidado capilar y cuidado personal. Allí habría que un poco revisar ya con la parte legal, porque una cosa, pues, la característica especial y particular, el nombre genérico, la característica genérica y el nombre y la expresión particular a la final pudiesen de alguna manera complementarse, ¿no? Específicamente de eso hablamos justamente cuando fuimos a registrar el nombre. Ya. Entonces, hablando con Carla dijimos, ok, ¿sabes qué? Ya, mucha espera, mucha cosa, vamos con el nombre, arriesguémonos y listo. O sea, porque Cali ya es una marca que ya la mayoría de las personas, como estamos en feria, ya lo conocen. Claro. Y es algo como que tiene un cariño de nosotros. Esto es como que es un hijo de los dos, ¿no? Literal. Así tal cual. Literalmente. Entonces, es algo como que no, yo no me quiero desprender el nombre. Ya. Ella tampoco se quiere desprender el nombre. Claro, claro. Entonces dijimos, ya, ok, vamos con el nombre. Ahí necesitan el asesoramiento legal como para darle el giro, conforme a lo que le estoy indicando de la superintendencia de compañías, en el sentido de que esa característica general, que bien pueden mencionar, lo que es bastante interesante, ¿no? Son productos, una cosmética sólida. Que tiene, pues, una gama interesante. Y tal vez, pues, el tema del nombre, pues, pudiera de pronto anteponérsele algo más y conservar la esencia del CaliVic. Estamos conversando con Carla Salas y Víctor Vergara del emprendimiento CaliVic, que es generado a partir del potencial que tienen las plantas medicinales para las personas, para el uso sostenible de las mismas y el beneficio para todos nosotros. Vamos a hacer un último corte y volvemos con la parte final en nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado, pues, al potencial que tienen las plantas medicinales para el emprendimiento. Hemos estado conversando con Carla Salas y Víctor Vergara. Ellos son jóvenes emprendedores. Ellos son universitarios. Estudia Carlita Ingeniería Geológica y Víctor estudia Ingeniería Química. Y han juntado sus saberes. Y producto de esos saberes surge este emprendimiento que nos han estado contando el día de hoy y que genera una línea de trabajo para la agroindustria muy interesante, muy importante. Esta línea cosmética sólida a partir de las plantas medicinales y su potencial. ¿Cuáles serían, Carlita y Víctor, las ideas que tienen a futuro para CaliVic? Adelante. Bueno, este año hemos empezado ya para entrando a tiendas orgánicas. Entonces, nuestro, queremos al futuro, pues, ya contar con muchos más puntos de venta en diferentes tiendas orgánicas. Estamos trabajando en un empaque que sea un poco más comercial, por así decirlo. Ya. Entonces, para llegar también a un segmento diferente al que normalmente llegamos, en ferias. Ese sería, por ahora, de aquí a este año, que ya está mucho más cerca. Sí. Y, pues, de aquí a futuro, también expandir la línea cosmética sólida. Claro. Tanto en los productos que ya tenemos también, como en detergente, como en cosmética, así mismo para nosotras, las mujeres. Sí, claro. Y, bueno, en términos generales, para toda la sociedad. Si bien es cierto, como dice Carla, el 52% de la población a nivel mundial son mujeres, sin embargo, también, pues, los varones utilizamos o tenemos este problema, pues, de la capa y otros asociados a la parte de la piel, ¿no? Que es el órgano más extenso y grande del cuerpo del ser humano. Víctor, y en ese mirar hacia el futuro, como decía el amigo Toffler, es importante pensar en el futuro porque es donde vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo. ¿Cómo se visiona a CaliVic? Bueno, en esta parte, como dijo Carla, queremos sacar nuevas líneas de productos. Sí. Obviamente, sacando nuevas líneas de productos nos va a generar también una demanda mayor. Claro. Entonces, tenemos que pensar de incluir a más personas, obviamente, en el emprendimiento. Que en este caso, a futuro, ya no sería un emprendimiento. Ya queremos formarlo como un negocio como tal. Claro. Hacerlo formal. Exactamente. Exactamente. Ya empezamos, por lo menos, con el trámite del nombre. También queremos registrar los registros sanitarios. Sí. Entonces, sacar los registros sanitarios. También hemos pensado y hemos hablado con una amiga que también es de comercio. Ya. Entonces, ella me comentó de mí como que, oye, ¿sabes qué? Ya puedes hacer una empresa. Claro. Como tal. Entonces, hacer de CaliVic un emprendimiento que crezca hasta llegar a una empresa. Exacto. Entonces, creo que es una forma de visión a futuro para nosotros dos. Muy interesante. Y, sobre todo, manejar siempre, pues, el concepto de que se van a las ferias de emprendimiento, ferias itinerantes que se realizan por todo el territorio nacional y van comunicando, van socializando sus saberes que están en función, como ya lo indicábamos, de una documentación científica que los ampara y que da cuenta de que lo que están proponiendo ahora sí es innovador porque, pues, no es común en el mercado y, sobre todo, pues, ahora se adecua a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, Agenda de la Sostenibilidad, que implica que todo el patrón de productos que la humanidad genera y consume estén de acuerdo, pues, a muchas potencialidades. El tema del trabajo decente, el crecimiento económico, las acciones por el clima, el proteger toda la biodiversidad, el agua, como ya habíamos manifestado, el evitar la contaminación física también. Y estos son productos, los productos de Calibit, que están inmersos, están imbricados con ese concepto, con ese contenido. Carlita y Víctor, pues, agradecemos la buena predisposición que han tenido ustedes de compartir con nosotros sus saberes. Es importante siempre despedir el programa con un mensaje hacia la sociedad, la comunidad, en el mismo orden, primero Carla y luego Víctor, mirando a su cámara. Sí, adelante, adelante, Carlita. Bueno, el mensaje que yo les puedo dar es de que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Ah, como decía Gandhi, ¿no? Sí, así es. Porque nuestros productos, a más de poder solucionar un problema, también quieren solucionar un problema global que ya estamos teniendo, como es la contaminación y tantos problemas. Entonces, podemos hacer ese cambio, podemos transformar con pequeñas acciones, utilizando productos que son amigables con el medio ambiente, pues, así aportando a nuestra sociedad. Muy bien, muy interesante. Gracias, Carla. Víctor, ¿qué tal? Por mi parte, el consejo que les doy es siempre estén abiertos al conocimiento. No tengan miedo de innovar, no tengan miedo de aprender algo nuevo y de ponerlo en práctica. Justamente es importante el adecuarse y adaptarse a los cambios, porque los cambios en nuestro medio es lo más común. Los dinosaurios no se adaptaron a los cambios y por eso hoy no existen. Fueron reemplazados por especies más eficientes. Y qué importante que es que nuestro programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo apoya al emprendimiento, apoya a los jóvenes universitarios que tienen ideas potenciales e innovadoras, que haciendo un uso sostenible de los recursos naturales, de toda la potencialidad que nuestra biodiversidad en el país nos ofrece. Ecuador es uno de los países premiados a nivel mundial por esa mega biodiversidad por kilómetro cuadrado de superficie. Aquí estamos observando una muestra de ese aprovechamiento, de ese conocimiento científico, tecnológico, que ahora dialoga con el ancestral cultural y genera un emprendimiento importante, como lo es Calibit, con una innovación en una línea de cosmética sólida, que es poco común en nuestro medio. Importante que cada vez que los veamos a ellos, a Carla y a Víctor, en alguna feria de emprendimiento, nos acerquemos a darles nuestro ánimo y apoyarlos a través de la adquisición de sus productos y también del conocimiento que ellos nos van a impartir. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y el tiempo de ustedes, amigos, que nos siguen semana a semana. Gracias por esos me gusta en las redes sociales y esos correos electrónicos y llamadas telefónicas a nuestro departamento de producción. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.